Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que habla del compromiso que tiene la provincia de Río Negro con la seguridad y con la prevención. Me parecía que era un dato importante a resaltar, porque ya es el segundo año consecutivo que Río Negro se mantiene con estas cifras, incluso por encima de localidades de provincias muy grandes, o incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene hoy 850 policías por cantidad de habitantes, con lo cual estamos en una tasa muy alta. Obviamente con la complejidad que tiene nuestra provincia, que tiene mucha diversidad geográfica, es una provincia muy amplia, con muchos lugares a cubrir de distinta índole. Pero bueno, creo que es un dato a destacar, porque me parece que habla del esfuerzo que pone el gobierno provincial en apostar permanentemente a la seguridad y por sobre todas las cosas a la incorporación de agentes para la prevención de las calles. La provincia de Río Negro tiene una realidad que difiere mucho de quizás de otras provincias, y a veces hay realidades que están extrapoladas, o hay realidades que están construidas mediáticamente, que a veces no guardan relación con los números concretos y reales. Creo que eso también es algo que debemos poner sobre la mesa. Y que la seguridad no es solamente el delito, sino que el delito es multicausal, y realmente debemos apostar a abordarlo desde todos los ámbitos del Estado, desde el trabajo con los municipios, desde la prevención, obviamente desde la educación, desde lo económico, desde las oportunidades de vida. Creo que hay que hacer un planteo importante en relación a eso, pero la provincia ha logrado con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso de toda su fuerza de seguridad, sostener realidades que son muy disímiles a otras provincias. Creo que también eso es importante decirlo. Y bueno, yo agradecida con la fuerza de seguridad, con el respaldo que he tenido, con el respaldo que he tenido del gobierno provincial, y obviamente apostando a que se siga construyendo en materia de prevención.